Yo es que soy bien preguntón en los break-up. Yo es como, ok, sí, térmíname. ¿Y por qué? Ok, no me importa. Yo le digo como, después de ese día no vamos a volver a hablar, así que igual respóndeme las preguntas. Encuesta de calidad. Literal. Para nosotros es muy importante su opinión. Es un template para pasárnoslo. En Google Forms, ahí. Así, terminamos. Manda el link. Escanea el QR y dime. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio especial de Amerita Un Fuertecito. ¿Qué onda, amigos? Pues qué felicidad tenerlos aquí una semana más. La verdad es que el día de hoy tenemos invitadas muy especiales. Así es. Nos acompañan Maki y Olga de Ventino. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Bueno, pero ¿y quién eres tú? Yo me llamo Poncho Morán, si es cierto. Yo me llamo Poncho Morán. Yo soy Marce Niso. Y pues esperamos que ya tengan su trago servido en casa, porque hoy la plática va a estar intensa. Para chillar. Y luego agarrar empoderamiento otra vez. Ya le dimos varios shots a Olga para que saque toda la sopa. Entonces, a Maki también. Ya lleva medio vaso. Te dijimos que antes del refil y tú estás comprometida con la causa. Ahí voy, comprometida. Me caen muy bien. Me caen muy bien. Están muy comprometidas con el fuertecito. Pero antes de empezar con el tema del día de hoy. Bueno, esta idea nos surge porque estuvimos... Yo estuve toda la semana escuchando No Se Me Ve Tan Mal. Ah, por dos. Y, o sea, yo le dije, Eric, por favor, córtame. Eric, por favor, vamos a divorciarnos porque necesito sentir todavía más esta canción. O sea, yo la iba cantando en el coche. ¿Y te cortó? Sí, una semana. Y yo, de hecho, hoy regresamos. Ay, me alegro. Sí, le dije, vamos a fingir porque hay invitados hoy en el podcast. Pero ya quité sus fotos de ahí para poner las aguas y todo. Yo igual, o sea, yo después de seis años de soltería, que varios de los fuertecitos ya lo saben, pero a ustedes les estoy contando. De los que fuimos testigos. Apenas tengo novio otra vez, ¿no? Pero entonces estaba escuchando, no se me vea tan mal y yo... Aparte, si le digo que la estoy escuchando, me voy a decir, ¿en quién estás pensando? ¿En quién piensas con esta canción? Y le voy a decir, nadie, nadie. O sea, creo que es una canción lo suficientemente poderosa como para hacerte sentir algo potente sin que necesariamente tengas que estar dolido. Y eso me gustó bastante. Pero es que siento que aplica para todo el mundo. No necesariamente para una situación amorosa, sino como... Exacto. O sea, hubo un momento de la vida que yo estuve muy mal y entonces ya salí de este momento y me estoy sintiendo diva potra empoderada. No solo para los novios o exnovios o exparejas, sino para todo, digamos. Hay personas que han puesto videos usando la canción en TikTok y lo hacen como con enfermedades, como una persona diabética antes de empezar tratamiento, diciéndole a su enfermedad como, no, ya te superé, ha sido súper chévere, como las personas lo interpretan. Claro, sí, porque, o sea, justo este empoderamiento del que habla la canción, a mí me encantó porque es todo, o sea, la canción es todo un viaje, ¿sabes? O sea, yo lo sentí así, yo la iba escuchando y yo iba así haciendo el videoclip en mi cabeza. Este. Entonces, o sea, es todo un viaje justamente de esto de no solamente lo que ustedes dicen está muy interesante, no solamente una pareja nos puede romper el corazón, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos pueden romper el corazón y creo que esta canción, o sea, te llega aquí, justamente aquí, para decir, mira, no se me ve tan mal. Sí, pues, toda la razón. Mira, justo, gran quote. Gran quote de así, make a t-shirt. El merch. Yo ya la merch aquí. Y yo ya la patenteé. Cuando salgan, yo quiero mi parte. Perfecto, lo anotaré. Lo he anotado. Anotado. Oigan, y pues, obviamente durante varias rupturas amorosas en general, pues, hemos salido adelante, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál consideran que ha sido su peor momento o como esta relación que las hizo como dar esta, ¿cómo la puedo llamar? ¿Catarsis? Catarsis, me gusta la palabra catarsis. Sí, ¿no? O sea, que ha sido como la que más les ha llegado, que han dicho, ¡Fua! Ave Fénix otra vez. Uy, la que más, más, más me hizo a mí como transformarme fue mi primera relación. Yo tuve un novio en el colegio de adolescentes. Yo tenía 16, pero duramos 5 años. Entonces, cuando terminé, ya era como diferente. Ya no era un adolescente. Ya era algo muy diferente. Y digamos que uno... Yo cambié mucho estando en novia. Como que dejé de ver a mis amigos bastante. Y no salía tanto. Y no sé, como que yo terminé esa relación y me sentí liberada. Pero fue impresionante. O sea, yo me acuerdo que yo no me podía creer que esa era mi vida. Yo era como, no puede ser. Yo estoy sola en ese momento. Y puedo hacer lo que quiera. Y no le tengo que escribir a nadie. Yo como que estaba demasiado feliz en ese momento. Obviamente, pues sí, fue muy triste que uno terminó y demás. Pero sí tuve esa transformación de, no puede ser, me siento demasiado espectacular estando sola. ¿Por qué me demoré tanto en terminar? ¿Por qué me tardé tanto en romper? O sea, ¿cuánto tiempo pensaste en cortarlo? Yo pensé casi un año en cortar. Lo que pasa es que era muy difícil porque fue un novio espectacular. O sea, yo no tengo nada malo que decir sobre él, de verdad. Ay, shh. Ay, ya. Maquis ya hizo acá. Aquí en confianza. Nada va a salir de aquí. Deja de grabar. Y yo, ay, sí. Una pausa comercial porque queremos el chisme completo. Maquis, ¿qué sabes al respecto? Ay, ya te lo hemos dicho. A ver, no, lo que pasa, él en verdad es una persona espectacular. Pero en su momento no la apoyaba en lo que ella hacía. Ah, sí, sí. Entonces daba mucha rabia y sacaba cualquier excusa para no ir a las cosas de ella. Entonces era como, amigo, date cuenta. O sea, mira a la persona con la que estás. O sea, por favor. Gracias. Amigo. Y eso es, creo que eso es un, iba a decir como un denominador. ¿Qué me está pasando? Cada vez me convierto más en una maestra, una señora, yo qué sé. Pero no, creo que sí pasan muchas relaciones, ¿no? Como que la otra persona te trata como de detener. Como que siento que le da miedo que tú empieces a progresar. O sea, una persona que no te apoya en tus proyectos y en tus sueños, chao. Sí, tienes razón. Pero éramos chiquitos. Yo lo defiendo. Yo lo quiero mucho todavía. Entonces, o sea. No, está bien. Ya estás en esta parte en la que ya es como de. Bonito lo que pasamos. Y no te tengo rencor, pero. Total, total. No, rencor, no. Mucho amor. No, se me metá. No, mucho amor, mucho amor. Además de todo, amo a su familia. Fueron cinco años. Su mamá sigue siendo mi odontóloga. Todavía. Oye, oye, gran odontóloga. Señora, pasa el dato. Sí, pasa el número. Pasa el link. Pasa el link, neni. Maquis, tú andas muy jajaja, jiji, jiji, pero te toca a ti, ¿eh? A ver. Yo creo que mi primera relación. O sea, mi primera relación fue un caos. O sea, como la descripción de caos, mi primera relación. Todo mal. O sea, no hubo nada bien. No, todo estuvo muy mal. Pero siento que fue una relación que me enseñó demasiado. O sea, que como que cuando se acabó la relación, y además también era muy chiquita, entonces de eso, ¿qué son esas relaciones? Como para ir en contra de los papás. Y entonces los papás te dicen como, no hagas esto. Entonces, jaja, lo voy a hacer. O sea, todo. O sea, entonces sí siento que fue una relación que me enseñó mucho, como muchos años después, porque muy recién terminada, como que no quería ver muchas cosas que mi mamá me decía y me decía. Pero sí me enseñó muchas cosas, como de respeto a mi familia, como no dejar que nadie se meta con mi familia, como también aprender a respetarme a mí. Y sí fue una relación como que, o sea, a pesar de que fue caótica, sí me dejó muchas enseñanzas. Nice. ¿Tú, Poncho? Ah. Y yo, no, espérate, que Olga agregue el chisme que no va. Ah, no, tienes razón. Eso fue caos tras caos tras caos. O sea, hoy en día nosotros queremos mucho a ese exnovio de Mac. Y hoy en día nos seguimos hablando con él y todo. Pero es que yo no sé ustedes por qué pensaron que eran compatibles. Sí, no. Era Géminis, ¿verdad? Ay, yo. Y yo, a ver, saca la carta astral del muchacho, porque aquí vamos a ver. No, él es como Sagitario, el cumple en diciembre. Ay, los Sagitarios. Pues mira, yo tengo, mi primer amor fue Sagitario. Ah. Justamente, mira, chica. Ojo ahí, red flag. Mi primer amor sí fue Géminis. Géminis. Mi novio de la prepa que me puso el cuerno y que corté exponiéndolo ante toda la escuela, también es de diciembre, Sagitario. Ah. Aquí hay otro común denominador y yo voy a recalcar. Coincidencia, no creo. Yo, o sea, mi primer, bueno, es que tienen que saber que yo estoy con Eric desde la prepa. O sea, desde que tengo 17. Entonces tenemos una vida. Pero antes de él, hubo una chava que yo fui su cuerno, así tres años. O sea, ella tenía novio y toda la prepa, ella anduvo con él y conmigo. ¿Y tú sabías? Sí, claro, yo era la otra. Es que mira, aquí en México nos encantan las novelas, entonces yo era la usurpadora. Este. Yo era la usurpadora y la madrastra, este, a ir robando familia ajena. Este, sí, yo sabía. Y él sabía, todos sabíamos. Ah, ok. No, o sea, bueno. Todos sabíamos, nadie estaba feliz. Todos sabíamos, pero no estábamos de acuerdo todos. Y sí, a terapia, mira. Y vaya que funciona, vaya que funciona. Oye, terapia, ¿lo consideras como un remedio para un corazón roto? Claro. Bueno, eso y el lado de chocolate. No, yo, o sea, yo, por ejemplo, en esta relación sí terminé en terapia porque sí fue, o sea, porque justo a mí fue como de, es que no soy suficiente para que ella corte a su novio, ¿no? Entonces yo andaba así berreando por toda la escuela hasta que alguien me abrazó. ¡Ay, yo! Gracias, Eri. Ella, todo rojo. Este, ustedes, o sea, ¿qué remedio? Pero, por ejemplo, yo remedios, bueno, una, un fuertecito, siempre. Ah, siempre. Un fuertecito siempre. Pero remedio para todo. Ajá, pero remedio para todo. Este, pero ustedes, ¿qué remedio tienen como para curarse un corazón roto? Mira, para mí el mejor remedio es mi propia cabeza y a eso me refiero en que uno tiene que hacer una lista de las cosas buenas que uno tiene. Para uno no decir, claro, es que me terminó porque yo soy, yo molesto mucho, yo soy celosa. No, ¿cuáles son mis cosas buenas? Yo soy súper atenta, súper amorosa, chú, chú, chú. Y esta persona no apreció todo esto que yo tengo, ¿ok? Entonces, chao, definitivamente no es mi lugar estar ahí porque de verdad no quiere estar conmigo con todo lo que yo le di. No, pues, sana tu dolor de no estar con esa persona, pero hacia adelante, o sea, no me merece. Escribe un libro. Sí. Yo estoy impactado. Y yo necesito tanta sabiduría en un libro, así en un audiolibro para irlo escuchando todo el día. Pero nada mejor que uno darse cuenta que esa persona no te merece. O sea, literal, es, no me merece. ¿Y yo por qué me voy a poner en algo tóxico o a darle vueltas a la situación o a escribirle a una persona que no me merece? No, pues, chao. Yo estoy impactada. Es que, oye. Estoy, estoy de verdad. No, no, yo aquí tomamos. No, no, ya, miren, ustedes lleven el podcast. ¿Me pueden decir? Nosotros somos sus invitados. Ustedes enseñen, no sé por qué. Y yo me retiro. No puedo creer que mi inteligencia emocional a los 27 años. Ahí tirada. Sí, en el piso. Eso, eso. Y también las canciones ayudan mucho. Escuchar música. O sea, a veces cuando uno está triste y uno escucha una canción aún más triste, es como catarsis total. Yo odio eso. O sea, cuando estoy triste, oír música triste es como, ¿para qué me quiero sentar a llorar? No, gracias. O sea, quiero distraerme de que estoy triste. A mí me encanta armarme el drama en la cabeza. Como mirar por la ventana con la canción de fondo como así. Así viendo la ventana mientras llueve. Sí. Con eso se viene. ¿No tenías una canción así como que digas, así como de estoy triste la voy a escuchar? No. O sea, en verdad cuando estoy triste, solo como que me siento a llorar y ya. Pero no como, voy a hacer todo para estar más triste. Pongamos música. Es que yo siento, yo siento, por ejemplo, yo de chiquito, así como a los 15, escuchaba... No, Kelly... Tickpanda. Kelly Clarkson. Ajá. Este... Ay, se me fue el nombre de... Because of You. Y yo me encerraba en el baño a llorar. Horas. Creo que todos, todos. Horas. O sea, creo que... Pero, ¿sabes? Yo sentía que era como caer en el hoyo ya así en lo más profundo y decir, ya no puedo ir más para abajo. Ya vamos para arriba. ¿No? O sea... Baño, pincenzo. Sí, ¿y yo? Yo también escuchaba cañón Because of You, así un montón de veces. Y luego cuando le puse verdaderamente atención a la letra, dije, esto no tiene nada que ver. O sea, dije como... Uy, la morra le está cantando a su papá. 100%. Y se ve que sufrió, cabrón. Y ya luego lloré por culpa de mis papás. Y yo llorándole al rufián. Y yo llorándole un rufián. Por esta canción. Dije, no, ya, aquí se acabó. Así, borramos Because of You de mi playlist. Eliminar de mi playlist de Para Llorar. Para Llorar en Instagram. Para Llorar a gustos. Para grabarme llorando. Maquis, pero si no son las canciones, entonces, ¿qué es para ti un remedio? Uy, bien enojado. Dice, ay, yo pensé que ya me había salvado. No, mira, yo soy maestro y yo me acuerdo de hacerle preguntas. Digamos que yo, cuando salgo de una relación o salgo de la manera más sana, digamos que espero a que todo esté muy mal, para ya, cuando se acaban las cosas, se acabó. Qué rico, se acabaron. O sea, no como tener una conversación madura con la otra persona, como, mira, yo creo que las cosas no están funcionando. No. Yo ya espero estar gritándole, hablándole horrible. Y ya no más, no te aguanto. O sea, el drama. Sí. Y ya cuando se acaba es como, ay, qué rico. Ya puedo seguir con mi vida. O sea, entonces, eso no es un consejo, por favor, no hagan eso. Eso no está bien. Tengo que madurar, yo sé. No, pero busca de quien su proceso. Pero es como, cambias como el poner canciones tristes para ponerte más triste por, me espero a que mi relación esté así llana. Ya, exacto. Es lo mismo, pero más intenso, ¿eh? O sea, como que es el mismo principio, pero... Diferentes factores. Mira, yo le gritaba al baño, tú le gritabas a la persona. Creo que es más, creo que funciona mejor el tuyo, ¿eh? No lo recomiendo. Déjame hacer unas llamadas. Sí, mañana todos sin trabajo. Y yo así de, Eric, ¿sabes qué? Aquí marcándole. Oye, pero sí, justo hablando de estas canciones como que ayudan a un corazón roto y así, ¿qué otra canción, digo, ya sé que a lo mejor tú no escuchabas canciones tristes, pero a lo mejor escuchabas alguna canción que fuera un poquito más alegre o no sé, que como que te animara a sobrellevar la situación o algo? O sea, como ya refiriéndonos específicamente a rolas que escuchamos como en esos momentos. Siento que me gusta mucho, o sea, cuando me siento como triste o algo, me gusta mucho oír música que me evoque como a la infancia. Como canciones que oía cuando chiquito, o sea, nada en específico. No tanta infancia. ¡Uy, sí, sí! ¡Wow! Oye, nunca había escuchado sobre esa terapia, muy interesante. O sea, sí, tipo, pongo playlist de Disney Channel. Las Brothers, Camp Rock... Exacto, esa música. ¡Acá de cama! ¿Qué es nosotros? No, claro. Claro, buenísimo. ¿Tú? Ah, no, yo sí trato de buscar la relación a la canción, o sea, como relacionarla a mi situación. Me acuerdo que, pues, mi peor ruptura no... O sea, la vez que yo más roto he tenido el corazón no ha sido un novio, sino un amigo que quiso dejar de ser mi amigo. Y yo me acuerdo que ponía en el bus del colegio la de Rey Quisiera. Porque soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas. Y yo, él era mi pañuelo de lágrimas, él era mi mejor amigo. Yo miraba el bus así, escuchaba esa canción así, o sea, repetida y repetida y repetida y repetida. Me acuerdo mucho de eso. Y en la ventana, ¿no? Del bus así, viendo la calle. Y la lágrima ahí cayendo. Y su agente le hacía ahí, ¿están bien? Sí, yo con la capucha ahí como... Mira, qué bueno que eso fue en Colombia, porque si eso lo hubieras hecho aquí en México, así se meten al camión. O a venderte algo o algo más, pero hubiera sido otra historia. Oigan, y por ejemplo, yo, últimamente, yo es que a mí me urge que me rompa el corazón, porque hay muchas canciones que no he disfrutado. Pero el otro día, este, estaba escuchando Regional Mexicano. Entonces yo dije, ay, qué sabroso cantar en tu perra vida. Con el corazón roto. Yo la canto, ¿eh? Yo la canto enamorada. Entonces, no sé si, o sea, si ustedes ya se han acercado como a ese género y tienen alguna canción que digan, a mí me encanta cantar esto de Regional Mexicano, así a todo pulmón. En Colombia se escucha mucho, pero yo no soy muy de escuchar Regional Mexicano. Hay una canción que tiene Matiz con, ¿cómo se llama? Karim León. Claro, con Karim León. Esa canción me gusta, me gusta mucho. Esa me gusta mucho de Regional, pero así como que me sepa los títulos de memoria. Nodal también es chévere, que se escucha muchísimo en Colombia. Bueno, las canciones de Nodal me gustan bastante. Yo antes decía como de, no me gusta el Regional Mexicano. No, es chévere. No, últimamente se está oyendo mucho. ¿Tú alguna canción que te guste de Regional Mexicano, Maquis? Tampoco, digo mucho, pero la de Matiz me encanta. Que siento que igual tampoco es como muy regional. O sea, siento que... Está poperona. Exacto. Está poperona, sí, sí, sí. Sí, 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 es como Regional Mexicano para nosotros los fresas. Funciona. Funciona. ¿Qué grupo acaba también como de hacer un cover de una canción que estaba como en TikTok? Este, que es de Morat. Ah, sí, la de... La de qué, la tengo otra vez. En Regional. Sí, en Regional. Ajá. Y pega distinto. Sí, muy distinto. Como que con la de Morat te dan ganas como de sí llorar, como que sí está tierna, pero ya en Regional Mexicano ya es como vamos a pistear. Sí, sí. Vamos a descontrolarnos. Bueno, la música de Morat también es... Triste. Sí, llegadora. Sí. Eso es como para poner en el carro y uno ahí... Sí, punto y aparte. Si uno está triste, uno puede poner punto y aparte de Morat. Sí. Oye, pero también se están haciendo ustedes a un lado, porque yo varios años también escuché este, me equivoqué, me hacía llorar. Ay. Como loca desquiciada. Ya sé. O sea, ¿te acuerdas que...? Yo conocí y me equivoqué porque ella la cantó en un concierto que hicimos. Y así yo dije... Yo dije... Aparte, justo acabábamos como de tener una peleía ahí que cortamos y yo iba así... ¡Me equivoqué! No, 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 no. Y justo así, o sea, yo desde que la ensayaba, así empezaba a cantar y yo... Aparte, llegaba a los ensayos y yo, mami, ¿estás bien? Y yo... Y yo, ni novio tienes. No, así acababa de cortar, loco. Lo que pasa es que uno no pasa la tusa con sus propias canciones como escuchándolas, de pronto escribiéndolas, pero escuchándolas... No, ¿sí? ¿Ninguna? No, sí. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo que ya te perdoné la primera vez que la cantamos en vivo. Ah, sí. Además, era un programa en televisión en vivo. Y yo... Ay, es que... Ay, ¿cómo crees? Y la presentadora, ¿cómo? ¿Por qué lloras? Amiga, ¿estás bien? Una agüita fría. En día a día. En día a día. Ah, sí. Y, o sea, también... O sea, yo la verdad sí he escuchado varias canciones de Ventino como para sentirme mejor. O sea, no lo voy a negar. Yo aquí estoy siendo sincera por ustedes, chicos. Porque sé que varios de ustedes también lo hacen. También la de... Ay, bueno, no me acuerdo el nombre. Probablemente me acordaré más adelante y lo voy a decir porque si lo quiero decir... Cártala. No, ahí está. Aquí vinimos a sacarles la sopa a ustedes. Está bien. Las que vienen a echar chismes son ustedes. Está bien. ¿Cómo mandes tu traguito? A ver. Yo estoy bien. Olga, te toca fondo, ¿eh? Acuérdate, 20 minutos. No sé cuántos vamos, pero 20. Ahí voy, ahí voy. A ver, un salud y vamos al refil. ¿Les parece buena idea? Salud. Claro. Salud. ¿Pero entonces fondo? Chicos, acuérdense ustedes también de irse a servir en este momento su nuevo trago para que sigamos el chismecito a todo lo que da. Nosotros no nos tardamos. Literalmente regresamos en un segundo porque solo es un pequeño corte y ya me voy a callar y voy a tomar. Salud y fondo, Olga, te estoy viendo. Profundo, me estás pidiendo mucho. Estamos de regreso, amiguitos, y seguimos con Olga y con Maquis de Ventino y andamos aquí echando el chisme. Ay, no, cuánto chisme no se grabó, digan. Estuvo bueno. ¿Cuánto chisme no se grabó? Yo no sé, ahí el productor le faltó visión. Así grabando, así de por accidente. Para los que pagan el YouTube Premium. El super chat. El super chat. Pero pues seguimos hablando de, pues, corazones rotos. Más que desamor y parejas, estamos hablando de corazones rotos. Sí, como en general. Pero sí me quiero, justo ahorita la escuchaba y dije, ay, oigan, ustedes tuvieron relaciones ya, o sea, relativamente muy grandes. Ustedes dijeron muy chiquita a los 16. ¿La tuya a qué edad fue? 17. 17. Pero yo dije, ay, yo tenía novias desde el kinder. Ay, no, bueno, pero es que esas no cuentan. Bueno, pero como que en la primaria, así, yo les lloraba horrible, así. O sea, yo creo que la primera relación, como que lloré fuerte, 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 fue en secundaria. O sea, como a los 13, 14 años, que sí dije, estoy destrozadísimo. Destrozadísimo. Y era un drama total. Pero yo dije, qué padre. O sea, yo es que necesito que escriban un libro entre estas dos señoras. Porque son las gurús de la inteligencia emocional. Bueno, maquiz vemos, ¿eh? Ay, no, está para quitarle también a la gente cuando se lo gana. Este, pero, o sea, para ustedes, ¿qué implica como un breakup maduro? Hablar las cosas. O sea, no esperar a que todo se vuelva una pelea, sino... Todo lo que yo no he hecho, eso es un breakup maduro. Exacto, sentarse y decir como, mira, las cosas no están funcionando, es mejor dejar hasta aquí. Y, por ejemplo, o sea, tengo una amiga que el novio le acaba de terminar hace dos días. Di nombres. Hablar las cosas. O sea, es que siento que también los hombres como que de un día para otro es como, no, mentira, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Y es como, ¿qué? O sea, no, espérate, o sea, dos días me estabas diciendo que te quieres casar conmigo y ahora me estás diciendo que ya no vamos más. O sea, es que... Sí, lista negra para él. Hablar las cosas, como que uno ya no se empiece a sentir bien, o decir como, mira, estoy sintiendo esto, me está pasando esto, como que está bien, pues está bien sentirse así, pues creo que la otra persona es importante que lo sepa. ¿Te la han aplicado, maquiz? No. ¿No? No. ¿Y tú? Y más les vale que no. Salud, pero no. Y tú, a todos los que quieran intentarlo, más les vale que no. Mensaje directo para este hombre que nos acaban de describir en este segundo. Oye, ¿tú sabes quién eres? Sí, no. Es que, por ejemplo, yo tengo una teoría que mucha gente dice como de, no, es que bloquear a tu ex de redes sociales no es maduro. Y yo, ¿perdón? A mí me dio una paz emocional que no tienes ni idea. No, creo que sí. Ay, perdón, le he pedido al micrófono. Yo no creo que sin maduro hacer eso, cada cual verá qué le funciona en su proceso, pero yo nunca he bloqueado a un ex. ¿No? ¿Nunca? No. No, es que yo te estaba escuchando ahorita en el break y dije, ¿qué madura, oye? ¿Cómo le hace para llevarse bien con todos sus ex? Pero es que siento que hoy en día las redes sociales sí tienen eso que uno está como con esa constante necesidad de saber qué está haciendo la otra persona todo el tiempo. 100%. Entonces, si terminas con esa persona, vas a querer saber cómo, con quién está y será que está con los amigos, será que está triste, será que está feliz, será que qué está haciendo. O sea, si a la persona le sirve bloquearlo, pues está bien. Te digo lo que yo hago, en vez de bloquear, que es un poco lo mismo, pero no, es yo entreno mi algoritmo para que me deje mostrar cosas de esa persona. Para que me muestre chavos guapos. No, no. Para que entonces me salgan chavos guapos en el taller y ya no niegue. Como era mi novio, en historia siempre me va a parecer de las primeras burbujitas. Yo lo que hago es que nunca veo la burbujita de esa persona. Entonces, si yo que sea primera, empiezo a ver desde la segunda. Si yo que sea tercera, empiezo a ver desde la cuarta. Chica, eso está más complicado que bloquearlo. Está hackeando el sistema. Yo ni siquiera puedo entrenar a mi perro y quiere que entre en un algoritmo. En un punto me lo deja de recomendar tan frecuente. A veces me salen y está bien, pero yo no quiero que sea la primera historia que me muestre en las redes sociales. Si están en Instagram viendo esto, mándenle, mándenle, mándenle la historia. O sea, si yo intentara, si yo intentara ese mecanismo de voy a entrenar a mi algoritmo. Se me va. Se me va, sí. Ay, ya la vi. Tonta, la viste. Avienta el cel, así. Se rompe. Mejor voy a cerrar Instagram, es más fácil. Hay que tener fuerza de voluntad, pero se lo va. Es que te digo que debería escribir un libro. ¿Cómo entrenar a tu algoritmo? No, yo con mi ex tuve la suerte de que no usaba redes sociales. O sea, solo tenía Facebook y se metía cada una vez al mes. Facebook. Red flag, ¿qué escondía? Justo, lo mismo yo pensaba todo el tiempo. Y aparte, eso también me hizo pensar como digo, ¿y por qué estoy pensando que si no tiene redes es porque a fuerzas algo esconde? O sea, a lo mejor simplemente no le gustan y pues creo que también eso está bien, ¿no? O sea, pero como que mi chip... Bueno, sí, no lo sé si podría hoy andar con alguien que no tiene redes. Creo que aumentaría mi ansiedad. ¿Cuántas novias tienes? Ya dime la verdad. Sí. Oye, pues ¿cuántas parejas? ¿Tienes hijos? Porque no me has dicho. Estás casado. Sí. Seguro estaba casado. Pero sí tuve esa suerte que no tenía Instagram ni nada, entonces me salvé de no tener que bloquearlo. Creo que solo lo bloqueé de Whats. Como porque a veces me mandaba mensaje y yo era como... No. Y ya, pues lo bloqueaba de ahí, pero afortunadamente fue como la única... El único lugar donde tuve que hacerlo. Pero también me ayudó. Está bien. O sea, hay mecanismos de defensa, ¿no? Sí, está bien. O sea, ¿cómo qué mecanismos de defensa tienen ustedes dos? Como de... O sea, ¿sabes? Como cuando ves y dices, sí, ya me va a cortar. Yo, que estábamos hablando ahorita, a mí me encanta tirar como mensajes subliminales en historias... En Twitter. En post. Yo no uso Twitter. Pero, como en posts, así como mensajitos. En directas. Como ahora estoy mejor. En directas, en directas. Como, hoy me siento tan feliz. Escribí una nueva canción que se llama Ya te olvidé. Que se llama Te voy a cortar próximamente. Que se llama Me están buscando otros diez. Que se llama Nos quedan dos días. Le estamos dando buenos títulos, ¿eh? Ahí vayan tomando nota. Acá están, acá están. Ay, mecanismo de defensa. Yo no sé. Nada en específico. Que sepas. Pero, a ver, pasen los exnovios de hoy. Esto se volvió Laura en América, de repente. No, pero a lo mejor cuando alguien que no te gusta tanto te empieza como a buscar y como que pones ahí una barrera. ¿Cómo es esa barrera? ¿Sabes? Puede ser a lo mejor eso como tu mecanismo de defensa. Yo, digamos, a mí me ha pasado varias veces en la vida que tengo un amigo. Amigos. Nosotros somos amigos. Mejor amigos. Y se enamora de mí. Y mi reacción es la peor. O sea, es como... Como... Ay, bueno. O sea, los planes que uno hacía antes. Ay, salgamos a tomarnos un café. Y yo, no puedo. Estoy ocupada. Como que lo evito a toda cosa porque siento que en cualquier momento me va a decir como ¡Te amo! Y yo como ¡No! Entonces, mi peor reacción es evitarlo. O sea, es como hasta que... O solamente salir con esa persona cuando estamos en un grupo grande de amigos. Sí. Sí, disfrazarlo como de... No, no era una date. Era salir de amigos. Exacto. Sí, pero yo soy... Me cuesta mucho rechazar a la gente. No sé. Ay, sí te entiendo. Parece muy feo. Sí, te entiendo. Tengo que aprender. O como cuando alguien te dice como... Vamos a tal lado. Y le preguntas, ¿pero quién más va? Pues no vamos a ir solosos, ¿sí? Te aviso. Sí. Yo llego. Le voy a decir a 20 personas más. Con perder que organizo el plan. ¿Te molesta si invito a todos mis tíos? Ay, sí. Horrible, horrible. Pero íbamos a ir al cine. Es que les encanta esa película. No hagan eso. Sí, no, no. Yo... Ese es mi mecanismo de defensa. Como alejarme un poquito. Ahí es donde uno tiene que hablar. Exacto. Ahí es donde uno tiene que hablar las cosas. Pero yo, ¿cómo le voy a decir a una persona? Yo sé que te gustó. Si esa persona no me ha dicho a mí. Ay, pero es que hay personas que no entienden por más que se los digas. Sí, eso es muy cierto. Sí. O sea, ¿no les ha tocado nunca así un batillo como de... De que ya le dijeron no y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue? Sí, sí. Esa es la cosa, por cierto. Por si necesitaban saberlo. Este, una pausa informativa. Si les dicen que no, paren. Consejo. No, ligeramente. Humilde. Humilde. Hay humildemente. Ahí la información, el dato, por si lo quieren tomar. Este, déjame reformular mi pregunta. Más bien, ¿alguna vez le han roto el corazón a ustedes a alguien? Sí. Tú también. Dí que sí. Sí, porque uno tiene que hacer que a veces es el villano de la novela. Sí, es muy cierto. Entonces, nos toca confesarnos a los cuatro. Pero primero ustedes, porque son las invitadas, ni modo. Este. Pero el villano a veces sufre más. Ah, salud, chica. Make that a t-shirt. Make that a t-shirt. Sí, sí. Porque ya hablamos, ustedes no saben, pero en el break llegamos a la conclusión de que las bonitas sufrimos. Este. No, en verdad, el villano, pues el que termina, yo siento que sufre más que al que le terminan, porque es como la persona que tuvo todas estas dudas y que lo está diciendo, ¿será que sí sé lo correcto? ¿Será que está muy mal? Yo por eso prefiero que me terminen a terminar. Porque me parece mucho más fácil, porque es como, ah, no me quieren, bueno. Pero en cambio, uno pensar como, le tengo que romper el corazón a esta persona. Sí, como será que estoy tomando la decisión correcta, será que tiene solución, será que... Sí, cuando yo he roto corazones me ha dado muy duro, muy duro. O sea, ha sido... Sí, te da una culpa así dura. Sí, horrible. Entonces yo me digo, ¿será que nunca encontraré un hombre tan bueno como esa persona por terminarle? Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Me va a caer el karma. Sí, me va a caer el karma, todo eso. O sea, me parece horrible. Por eso digo, el villano sufre. Pero no me desvíes la pregunta, Olga. Aquí queremos historia, aquí queremos chisme. No, a ver, yo le he roto el corazón, así como rompé, le rompé el corazón. A mi primer novio, que yo fui la que tomó la decisión de terminar y él no quería. Él no quería para nada y él sí, o sea, sí quedó muy triste. A mí me daba muy duro saber que él estaba como tan mal. Pero lo bueno es que a él no se le vio tan mal la tusa porque empezó a ir al gimnasio y se puso. Pero, o sea, six pack, brazos, todo. Y tú, oye... Oye, pensándolo bien. Regresemos. Mira, este... Él ya era súper fit cuando estábamos juntos en unos brazos chéveres, pero después terminamos y fue como, o sea... Más. Sí, o sea, fue como ese six pack, eran como los cuadritos así súper marcados. Y yo, ah, guau. Que dices, no se le ve tan mal. ¡Ah! Y él es, pues, toda mi familia lo ama, lo adora, o sea, casi que le tiene un altar en la casa. Entonces, él, un par de meses después de terminar, salió a almorzar con mi hermana, en general, se fueron a hablar. Y se le dijo, no, a mí la tusa me dio durísimo. Yo lo que hice fue ir al gimnasio todos los días. Eso fue mi manera de salir de ahí. Y yo como se le nota. Quiero hacer un paréntesis porque estoy amando que por primera vez en mi vida están usando el término tusa para algo que no es la canción. O sea, estoy amando. O sea, estoy extasiado. Quiero saber la definición exacta de tusa. Ya por fin utilizaron tusa en el contexto correcto. ¿Cómo se define tusa? O sea, es que la tusa es la tusa. O sea, es como el after breakup, como el glow up. Como el dolor, ¿no? Como el duelo. Sí, el duelo, el duelo. El estar trimester. Te juro, en México no tenemos una palabra como tusa. O sea, no, no, no. O sea, uno dice como, estoy demasiado entusado. O sea, como estoy, estoy vuelto nada. Herido. Herido, o sea. Es mi depre. Ajá, aquí se ve como, estoy valiendo ver. ¡Ah! Oye, oye, novio, cortame. Quiero estar entusada. Entusada. Así, así. Es que, Maquis, es como de, les voy a cambiar el tema, pero no, vamos con tu chisme. Entusada o en tu cama. ¡Ah! Mariana, qué bueno que tus papás no ven este programa. No, no, no. Ay, no, 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 no. Qué vergüenza con las invitadas que van a decir de ti. Porque yo me estoy portando bien, ¿eh? Esa. Lo estoy siendo fiel. ¿Cuándo le rompiste el corazón a alguien? Siempre. O sea, te vas diciendo que Maquis es la heartbreaker de 20, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo crees? Yo veía los TikToks y yo decía, ella es la más tranquila. O sea, soy tranquila. No, pero ya vimos que... Pero, pero, pero me gusta romper. ¿Corazones rotos? No, el último, el último fue el que más, más me dolió. Porque... Y yo... O sea, es una de esas personas... Pero ya me contaste una historia donde lloraste y mira, yo estoy así como de... El violín chiquito. Es una de esas personas... Vamos a hacer un corte hasta que se nos pase este ataque de risa. Y Maquis pueda contar su historia correctamente. Es una de esas personas que... O sea, como que chuleaba todas las requerimientos que uno tiene de un hombre. Y no me gustaba. O sea, como que no... Ay, es que pasa. Sí. Y fue horrible porque un día fuimos a hablar como... O sea, fuimos a ver películas a su casa, no sé qué. Y entonces él me dijo... Y yo dije como ya, hoy voy a tener la conversación. Vamos a hablar porque yo no puedo seguir saliendo. Con él sí no siento nada. Y entonces él coincidencialmente ese día me dijo como... Oye, quiero hablar contigo. Y yo como... Ay, qué coincidencia. Yo también quiero hablar contigo. Y yo, pero... Tú primero. Y él como... Es que te siento un poco distante. Pero quiero que sepas que yo estoy acá para dársela toda. Como para metérsela toda a esto. Como que en verdad quiero que esto funcione. Y yo... Lo mío no va por ahí. Pensándolo bien. Sí, no. Y fue horrible. Los dos llorábamos. Y fue súper lindo. Pero, o sea... A mí me encanta cuando me junto con gente para llorar. ¿Para ti? No, no, no. Mira. Yo digo... Yo le hablo a la gente. Oye, ¿qué va a hacer el viernes? ¿No quieres llorar? ¿No quieres que te rompa el corazón hoy? O sea... Sí como que te digas plan de fin de semana. No. Ya tengo rato que... Que pues no rechazo a alguien. ¿Gustas? ¿Qué vas a hacer este fin? Pero sí, ¿no? O sea, es una persona tan espectacular. O sea, tan especial. Que... Da mucho pesar hacer eso. Pero... Pero sí, pues... O sea, creo que es mejor dejar las cosas claras. Sí, ¿no? Igual a mí me acaba de pasar recientemente con un amigo con el que solía trabajar y lo veía casi diario. Y... Y como que justo después de una buena peda que nos metimos, sí me dijo así como de... Oye, no, pues es que tal y que me besa. Y pues yo estaba bien peda, entonces lo besé de regreso. ¿No? O sea, como que no pensé. Mira, muy pocas veces pienso. Pero en específico ese día... Que había clara. Pensé menos. O sea, yo dije yo, ahorita mi cerebro, mira, no funciona. Y... Y pues ya, o sea, igual me declaró de que todo su amor y todo. Igual era un hombre que yo decía, es que sería un gran novio, o sea, sería una gran pareja. Pero pues lamentablemente no siento nada por esta persona. Igual, este... Le dije... Que pues yo no estaba segura. Él me dijo como, es que yo lo quiero intentar. Y yo como de... Bueno, pero pues nuestra amistad, ¿qué onda, no? O sea, yo quiero que nuestra amistad siga. Y él como de... No, nuestra amistad es lo más importante para mí. O sea, no va a pasar nada, no sé qué. O sea, como que me convenció con sus palabras, ¿no? O sea, yo todavía dije como de... Pues mira, bueno, lo voy a intentar. Y que conozco a otro güey. Y que este güey me enamoro al segundo, ¿no? Y sí... Lo que más me dolió fue decirle como de... Estoy saliendo con alguien. Ay, claro. O sea, creo que sí, eso fue lo que más... Más, más me dolió. Porque obviamente... Pues nos distanciamos y todo, pero... El violín más chiquito del mundo. Yo sí les traigo... Mira, yo soy la maquis de México. Yo por eso traemos vaso rojo. Aquí el team rojo. A ver las buenas. Sí, ustedes así, pero aquí los rompecorazones, ¿eh? De Latinoamérica. Salud. Miren, Eric, cuando empezamos a... No nuestra relación, pero sí como cuando empezó a ver algo, Eric tenía una novia. Que era de mis mejores amigas. Eric. Entonces yo dije... Yo dije, vengo de tres años de ser el cuerno, ya le toca sufrir a alguien más. Entonces, o sea, yo le rompí el corazón a una amiga, pero luego se lo rompí a Eric así al mes. Entonces, yo aquí riéndome de él en su cara. Te amo. Te amo. Gracias por casarte conmigo. No me cortes. Este... No me cortes. No me cortes. No te divorcies. Este, te quiero mucho. Este, pero, pues, justamente fue... O sea, Eric le puso el cuerno a esta niña conmigo. Entonces, pues, cuando... Aparte, la niña se enteró de la peor manera. O sea, bueno, fue su culpa por chismosa. Queda claro. Te voy a contar, Olga. Te voy a contar. Le agarró su celular y vio mensajes. No, eso no se hace. Ya habían cortado y le agarró su celular y vio los mensajes. Y, pues, se enteró que ya llevábamos dos semanas. Así, ella fue como de las cuentas no me cuadran. Yo acabo de cortar contigo a Eric. Llevas dos semanas mensajeándote con él. Entonces, pues, obviamente, te estoy diciendo que esto pasó hace once años, doce. Obviamente, estamos hablando de un contexto en donde, pues, no te esperas que tu novio te engañe con otro hombre. ¿Sabes? Claro. Entonces, como que sí. Yo vi su cara cuando agarró el celular porque estábamos en una clase. Aparte, la viste. O sea, tú presenciaste. Sí, yo presencié todo. Yo necesitaba palomitas para disfrutarlo mientras sufría. Y el otro ni enterado porque nunca se entera de nada. O sea, yo fui y le dije, ¿qué pasa a traer tu celular? Ay, ya la balconé. ¿Alguien? ¿Alguien tú sabes quién eres? No, aquí se agarró mi esto porque yo ya. Y yo, alguien agarró tu celular y creo que acabo de ver nuestros mensajes por la cara que hizo, ¿no? Y después, la chava de la que les platiqué hace rato antes de irnos al refil, regresa y me dice, ¿sabes qué? Siempre sí quiero andar contigo. Ya corté a mi novio, el tóxico. Y yo, ¿sabes qué, Eric? Ya no. Entonces, yo andaba así de que no, así, no triángulo. Ya era así un hectágono amoroso en toda la escuela. Entonces, Maki y yo somos los más rompecorazones. Definitivamente. Pero ¿saben qué? Le preguntamos a los fuertecitos, así se llama la gente que ve el programa, pues, ¿cuál ha sido su peor breakup? ¿O la peor vez que le han roto el corazón? Entonces, vamos a leer lo que nos dijeron y pues a ver si nos llegan a los talones, Maki. A ver, a ver. Amigos, acuérdense que si ustedes gustan participar en el tarro de las preguntas, tienen que seguirnos en Instagram como arroba ameritaunfuertecito. No sé para dónde hablar, pero yo voy a hablar a todos lados. Y pues ahí metemos la pregunta, lo ponemos en las Instagram Stories para que ahí contesten y nos cuenten todo el chismecito que a nosotros nos encanta leer. Que aunque no salgan todos en el tarro, créanme que sí los leemos. Sí les echamos ojo a todas las historias que nos cuentan. Pero si no traen buen chisme, pues no van a salir. Échenle ganas, ya inventénselo. La gente de portecito son selectivas, no es cierto, amigos. Pues que empiecen las invitadas. A ver, a ver. Username y... Sí, sí, vamos a echar las personas al agua. Sí, sí, sí. Ellos saben, les encanta. Arroba blackwhitealan. Terminamos porque tenía alguien más, llevábamos seis años y tenía una relación de cinco. ¿Qué? ¿Cinco años? ¿Sí? Ah, ok, pensé que cinco personas y yo... Ah, bueno. ¿Y Maquis ni yo? ¿Y Maquis Poncho eres tú? Y yo, arroba moraño majol. Yo creo que cinco años, solo sale cinco, pero yo voy a asumir que cinco años. ¿Cinco años? Sí, sí, sé que son años. O sea, un año de diferencia nada más entre cada relación. Imagínate. Mi pregunta es cómo hacen. O sea, en verdad, yo pienso cuando tengo un novio y ya es como que ya me preocupa el tiempo. Como mi vida, mis amigos, mi trabajo, mi novio. ¿Cómo no? ¿Dos no? Es como que le haces para dos, para cinco, dice Maquis. A lo mejor, si piensas que fue como en la época como de prepa o empezando la universidad, creo que sí es factible. Ok, es cierto. O sea, ¿sabes por qué? Pero por favor, que no sea factible. O sea, no lo hagan, pero justo pensando como, güey, ¿cómo le hizo? O sea, ¿cómo le hizo para dividir su tiempo? Cinco años. Oigan, hace un ratito que yo hablo de ser la otra, les quería preguntar, ¿ustedes han sido la otra alguna vez? ¿Una vez? ¿Que yo sepa? Juzgándome con la mirada. Es capaz. Están atrás, no las vieron, pero me vieron así como de, qué poca. ¿No? Y yo dije, ay, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Pero yo no sabía. O sea, ¿te pasó lo de aquí? Sí, no, yo nunca suena una relación seria con esa persona, pero nos conocimos, esto, lo otro, así. Y él después, él vivía por fuera de Bogotá, yo vivía en Bogotá, y él me estaba invitando a su ciudad a visitarlo y cosas así, pero el hombre solo me hablaba por Instagram y yo dije, esto está muy raro. Y una amiga, yo fui a contarle, como, ese fin de semana estuve con Pepito y él me y estoy como, ¿cómo así? Él tiene novia. No, yo sé el name para que la gente sepa y se cuide. ¡Ah! Ella me dice, él tiene novia, y yo, ¿qué? No. Y ella, sí, sí, tiene novia, y yo, ¿estás segura? Pues tiene la foto de WhatsApp con la novia, yo la conocí, y yo. Y tú, pues mira, aquí están en su boda, así que feliz. Ahí están con su hijo, su perro, la familia. Él me seguía escribiendo y yo le dejé de contestar, y él como que intentó varias veces volver a armarme conversación y gosteada al mil por ciento, porque yo dije, yo acá no estoy segura de nada, no me voy a poner a escribirle a la novia, yo acá me desaparezco del drama. Hasta luego. Ah, muy bien. Creo que fue, creo que fue lo mejor. Makis, tú dijiste que sí, yo te vi. No, o sea, yo que sepa, no sé. ¿Y que sospeches? ¿Y que sospeches? Varias. O sea, el name y, este, dirección. Quiero creer que mis novios han sido buenos y no han tenido otra persona cuando han estado conmigo, entonces no sé, espero. Pero han creído que tú eres la otra porque yo estoy segura que la exnovia de uno de mis exnovios piensa que yo fui la otra. ¿Qué? O sea, uno de tus exnovios tiene una novia que pensaba que le ponías el cuerno con... Es que yo, o sea, él terminó con esa persona y empezamos a salir súper pegadito, entonces yo creo que... Ah, pensó que ella... Ah, pensó que él le ponía el cuerno a ella contigo. Yo creo, pero no, así no fue, así no fue. Y tú, pero te juro, amiga, que no. No, yo no soy así. No, 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 sí no. Yo sí, no me importa. Ah, yo... Yo sí soy la villana de esta novela y qué. Este... Magis, te toca leer. A ver. ¿Y tú qué dices aquí? That's it... Le escribió Pid y nos da... That's it, guión bajo Andy. Mi ex de la uni, el amor de mi vida, según él, pues, nada. Un día decidió que ya no quería. Eso es lo que yo digo, ¿qué le pasa a los hombres? ¿Por qué de la nada? O sea, ¿por qué son tan bipolares? O sea, ¿por qué no? Pero no sabes si es hombre o no. Ah, bueno, no sé. Pues... Pero estamos asumiendo. ¿Estás asumiendo que es el perosexual Magis? En pleno siglo XXI, en el 2022, cancelada. Magis de XXI, cancelada. Aclaro, según él. Sí, no, muy mal. No, sí, es que de repente sacan cada cosa. O sea, es como... Yo también alguna vez salí con un vato que fue como de un día para el otro, fue como de, ya no quiero. Y yo... Sí, a mí también me va a pasar eso. Mi ex novio me llevó a la ciudad en donde vivía toda su familia, me presentó a toda su familia, luego volvimos a Bogotá y a las dos semanas me terminó. Y no solo eso, el día que me terminó seguía teniendo en sus historias fotos conmigo de la noche anterior. Le quediste mal a su mamá. La mamá dijo, esta no va. No, no, ya conocí a su mamá hace rato, me fue a presentar a la familia extendida, como a todos los primos, o sea, ya, ya, era algo muy oficial. Así son las mamás, ¿eh? Ay, no es cierto, suegra, no es cierto, suegra. No, su mamá me cae muy bien, de hecho. Pero, pero sí, me terminó y yo, o sea, al día siguiente me terminó, me cortó él a mí y yo veía sus historias y seguía teniendo las fotos conmigo de la noche anterior que salimos a rumbear y yo como, ¿qué es este man tan cínico? Al menos, borra la historia conmigo. Tú ya borro mis fotos. Sí, ¿qué te pasa, loco? Sí, el va terminándome y todo. ¿Qué pasa? Y yo, ay, los hombres me caen bien gordos. Ay, no, sí, que la gente guste, creo que sí se me hace una de las peores cosas que pueda hacer, o sea, demuestra su absoluta... Sí, yo creo que ahí está como el punto máximo de la inmadurez para llevar una relación, ¿no? O sea, cuando de repente es como de, ya no quiero nada contigo. Es como de, no, a ver, papi, o sea... Elabora. Contexto. No, o sea... Contexto. Más bien, no tener responsabilidad afectiva. Eso. Esa es la palabra que buscaba. No tener responsabilidad afectiva, creo que es como de, está bien, me puedes cortar el día que quieras, pero no me dejes así como de, güey. Yo es que soy bien preguntón en los breakups. Yo es como, ok, sí, térmíname. ¿Y por qué? Y yo literal soy así como, ok, no me importa. Yo le digo como, después de eso ya no vamos a volver a hablar, así que igual respóndeme las preguntas. Yo soy así. Encuesta de calidad. Literal. Ya, ya. Para nosotros es muy importante su opinión. Le toma cinco minutos responder. Literal, yo soy así. Ya no puedo. Es como, creo que ya no tengo preguntas. Gracias por todo. Ya hace un template para pasárnoslo y... En Google Forms, ahí. Así. Puedes escanear este código. Terminamos. Manda el link. Escanea el QR y dime. A ver, voy yo, ok. Arroba Wendy Miranda nos dice, pagué un viaje todo incluido para mí y mi ahora ex me terminó el primer día del viaje. O sea, ya estaban allá. Ajá, o sea, ya estaban allá y la terminó. Pero no dijo dónde. Cuéntanos dónde. Cuéntanos si es la completa. Necesito saber dónde fue. Pero ahora, también, o sea, ¿qué pasa si uno está en esa situación que quiere terminarle a esa persona? O sea, ¿será que uno termina el viaje? O desde el primer día ya dice, como no, para no ser tan malo, como de esperar todo el viaje y... Pero entonces, ¿qué haces en el viaje? Yo les voy a contar la conclusión. O sea, digo, ya estás allá, pero ¿qué haces con el resto del viaje? ¿Sabes? Es como, ya me corto. Bueno, que si te fue, que si te, que si van a Disney, ¿no? Todo pagado. Y me cortan en Disney y yo digo, bueno. De mí no vas a estar hablando. Yo digo, bueno, me cortaron, pero en Disney. Y alguien se va a balconear aquí soy yo, ¿ok? Les voy a contar. Yo y Eric nos fuimos a Disney, pero tres meses antes yo le dije como, ¿sabes qué? Ya me quiero casar contigo. O sea, ya me veo contigo, o sea, quiero ya algo más. Y Eric en ese momento estaba muy enfocado en su trabajo, en lo cual yo decía, está bien, yo te apoyo, pero ya me quiero casar contigo. Porque tienen que saber que, o sea, yo soy de otro estado de la república, de Jalisco. Entonces, todos mis primos ya estaban casados, ya tenían hijos. Entonces, yo era como de, güey, me voy a quedar. O sea, nunca en la vida, ¿no? Así que vergüenza ser el único que llega sin anillo. Este, entonces me dijo, yo no me quiero casar nunca. Y llevábamos como siete. Dijiste nunca, viejo chismoso. Este, si es tu programa, no. Entonces, no andes aquí, me estoy afinando. Este, si nos llevamos. Sí, así como de, oigan, pero también. Esto pasa todos los episodios. Necesita terapia de pareja. No, 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 no. Todo bien, lo quiero mucho. Entonces, estábamos planeando un viaje a Disney. Lo estábamos pagando porque él moría por ir a Disney. Entonces, yo dije, ok, me voy a Disney, pero regresándolo corto. ¡Dame las caras! O sea, necesito saber tu proceso de razonamiento detrás de eso. ¿Estaba muy enojado? Pero uno no dice como, me voy a Disney y después le termino. Es que ya lo teníamos casi pagado. Yo dije, ya está todo pagado, ya nos vamos a ir. O sea, genuinamente, les puedo decir, Eric es mi mejor amigo. O sea, además de ser mi esposo, es mi mejor amigo y lo quiero mucho. Y yo siempre había dicho como de, si algún día terminamos, va a seguir siendo mi mejor amigo porque, pues, o sea. Pero de lejitos. Pero, pero allá. Pero de que se vaya a vivir a otro país. No, y entonces, o sea, yo dije como de, me voy a Disney porque es algo que llevamos planeando desde hace un montón de tiempo. Es algo que nos ilusionaba los dos. Pero regresando, voy a tener una plática muy madura con él para decirle que, pues ya, que nuestros planes no coinciden en la vida y que cada uno por su lado y que le vaya muy bien y que yo lo voy a apoyar en todo. Pero que, pues, si él no quiere apoyar también mis sueños. Porque para mí era muy importante casarme. Es que yo soy princesa de Disney. También Olga, porque es, mira, a ver, este. Pero. Este, princesas de Disney, muy bien. Son. Un regalo mágico. Este. Entonces, y yo, Disney, no nos bajes este video, por favor. Este, ya patrocínanos. Ahora sí estamos hablando cosas lindas. Ay, no, nunca vamos a brillar en sociedad. Pero, este, y que me pide matrimonio en Disney. Me la olía, me la olía. A partir, estuvo muy gracioso. Todo el día fue un relajo. O sea, todo lo que te puedes imaginar que te salga mal en Disney, nos pasó. Entonces, ya en la noche, yo todavía vi el show de luces así, lloré y dije, nunca me voy a casar. Y este güey juro que es el amor de mi vida. O sea, y no se quiere casar conmigo, ¿no? Y, pues, nos vamos a tomar la foto. Y le digo, bueno, ven. Y se pone como tieso así enfrente de mí. Y ahí dije, qué pendejo estoy. Qué idiota. Todo el día me quiso pedir matrimonio. Y yo pensando en cortarlo. Entonces, lo volteé a ver. El morro encado así, viéndome con el anillo aquí en la mano. Y como que se le borró el cassette. Y se me queda viendo así como. Y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y le digo, pues, sí, güey. Sí, quiero. Y ya nos besamos. Nos tomaron la foto. Muy bonito. Y luego tuve un ataque de risa como media hora. De que dije, no puedo creer que esto me haya pasado. Ay, pero qué lindo. Entonces, pobre de ti que te cortaron en tu viaje, pero a mí me fue muy bien. Ay, pues, ni modo. Conclusión, pues, ni modo. Qué soporte. Este. Es que ya no me acordaba por qué habíamos iniciado esta conversación. Entonces, tenía que regresar al tarro de las preguntas. No, mijo. Mira, yo aquí madera de conductor. Este. Borracho. Borracho, pero siempre en el trabajo. Pero trabajador, buen muchacho. ¿Esto es una V o una R? Supongo que una R. Arroba, ren-gul. Un vato de 36 me convenció para mudarme con él y a los dos meses se fue a vivir con su ex. ¿Y cuántos tenías tú, Ren? Sí, necesito ese dato. O sea, para empezar. Me suena que está en sus veintialgos, así como joven. En sus veintitantos. Es como en ese edad. Sí, se aclaró la edad es porque era bien menor. Porque era mayor que esa persona. ¿Qué edad uno? Uy, yo. A ver, a ver. Arroba, ma-ve-te-ge-j. Mi ex me terminó antes de ir a su cita del dentista y su pretexto fue que su amigo le aconsejó. ¿Qué? ¿Qué? Así como de, voy a ir al dentista. Oye, ¿por qué no cortas a tu novia primero? No, así como de... Mi amor, me voy al dentista. Por cierto, ya no andamos. Oye, pero imagínate que tú como buena novia le hubieras dicho como de, amor, ¿no tenías cita en el dentista hoy? Te hubiera dicho así como de, sí es cierto, por cierto. Te terminó. Por cierto, aquí acabamos nuestra relación. Luego también, por ejemplo, hace rato que estaba Olga contando como lo de esta parte de... ¡Ay! Es que hay un dicho. Voy a llegar primero al dicho porque es el que tengo en mente y después voy a poder recordar lo de lo que estaba contando. Nadie, mira, los tres tenemos la misma cara, ¿eh? El glow up de tu ex, que como de que no hay que escuchar las dos versiones, solo fíjate, o sea, ¿quién tuvo el glow up? ¿Lo has visto? Pero yo también tuve un glow up. Eso fue mutuo. Yo también tuve un glow up. ¡Silencio! No, claro que te creo, pero... Es importante el amor propio. Lo más importante. No, o sea, no sé, como que nada más me recordó, me llegó a la mente como este dicho porque creo que es cierto. Y yo, Eric, en serio, córtame para tener un glow up. Ocupo. Y cuenta tú tu versión para que yo no tenga que contar las mías. Ven, te invitamos al programa. El día de hoy estamos con las niñas de Ventino y con Eric Hernández. Pero no, el glow up sí les ha pasado después de terminar una relación. Yo una vez bajé muchísimo de peso, o sea, pero sanamente, ¿sabes? O sea, de que no fue como de, ah, yo estaba deprimido y no comía. No, o sea, de que empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer dieta y todo, porque alguien que está aquí atrás de una computadora me cortó. Es que Eric y yo veníamos y regresamos. Veníamos y regresamos. Ya no. Ya no. Afortunadamente ya llevamos muchos años estables, pero antes sí era como de, era muy común que fuera como de, ya cortamos, ya regresamos, ¿no? Y este, y en una de esas, yo dije, perro, te vas a arrepentir esta vez. Y me metí a hacer box, hice dieta. O sea, yo andaba así de que yo decía, no, no me mereces. Y yo, no me mereces. Este. Entonces, esa vez sí tuve un glow up. Yo no. Ay, tú no. Yo aquí sigo. Yo, mira. Yo así como, como niña de 10 años, desde los 10. O sea, creo que jamás he tenido así como que digas un glow up que veas como mi foto antes y después de una relación que yo diga, wow, no. Pero no tiene que ser bajar de peso o algo así, sino como de verdad. O sea, internamente sí. Internamente sí, pero nada más. O sea, así como lo que le llaman glow up físico. No, pero, o sea, acá poniéndome un poco hippie, yo en verdad siento que cuando uno cambia muchas cosas de adentro, se nota afuera. Como que uno se ve más feliz y atrae a más gente y la gente quiere estar más contigo y llama más la atención. Eso también hace parte del glow up. Sí. Sí, sí, sí. Yo también, yo también creo en eso. Sí, que creo que cada, cada breakup o cada corazón roto, pues nos va dejando algo importante en nuestras vidas que, que justamente nos enseña como de, bueno, en mi siguiente relación, yo no quiero esto, ¿no? O quiero esto, necesito esto. Entonces, pues yo creo que, sí, o sea, todas las veces que terminé con él nos enseñó a, esto es lo que necesitamos uno del otro, ¿no? Entonces, sí, sí hay un glow up interno, pues bastante fuerte. Pero quiero regresar a algo que, que dejé ir, mira, se me escapó porque fallé como la paticha poi de esta generación. que hablábamos al principio del programa como de, no solamente te rompe el corazón una pareja, ¿no? Nos vamos a poner densos, ¿eh? Agarren los pañuelos. Y Aumakis tiene historial de llorar durante shows en vivo. No, pero como lo que contaba Olga, justo como de tu mejor amigo, ¿no? Que lo de quisiera y así. Y creo que justo a lo que va Poncho es como esta parte de que también, pues, te rompe el corazón, pues, tus amigos, tu familia y demás. O sea, a mí también me ha pasado como con amigos, ¿no? O sea, que también es lo mismo, creo que mi mejor amiga de la primaria, secundaria, sí que fue como toda mi vida mi mejor amiga. Cuando llegó en ese punto como de que nos separamos y aparte como que no terminamos tan bien, sí se sintió como un breakup duro, o sea, y yo sí lo contaba como tal. O sea, yo sí decía, sentí que rompí con alguien así como si tuviera una relación. Y me acuerdo que eso a ella le enojó y yo, ay, tranquila amiga. Ah, no, perdón, ex amiga. Y yo le dije, o sea, no va por ahí, o sea, sino que verdaderamente se siente muy, muy profundo. Entonces, está diciendo, ay, ya voy a decir, ¿verdad? No, pero yo siento que los amigos dan más duros que las parejas. Porque tú, con una pareja, por lo menos cuando eres más chiquito, tú sabes que existe la posibilidad de que termine, pero con un amigo tú piensas que eso va a ser literal para toda la vida. Y para mí, la vez que mi amigo, yo tenía como 16, era chiquita, pero te lo juro que ese ha sido mi peor tusa. Volvemos a la palabra tusa. Porque de verdad, era una persona que yo quería muchísimo y me dijo, es que no hay opción, tú y yo ya no vamos a ser amigos y punto. Y para mí, o sea, yo me acuerdo que todo ese, yo primero que todo lloré como una boba, la noche que me dijo eso, o sea, toda la fiesta, fue una fiesta, yo lloraba. Y me acuerdo que en esa fiesta estaba Camila, que es otra, que también es de Ventino, que no está acá hoy. Y Camila se encontró conmigo en el baño y yo llorando y Camila me consolaba como, él no vale la pena. Y yo como, no, ¿por qué? Y yo todo ese fin de semana yo sentía dolor en el pecho, o sea, como si de verdad me rompieran algo acá adentro. Y luego, luego ya en el colegio, yo sentía que se me movía todo acá, como que se me paraba el corazón. Y yo, eso no lo he vuelto a sentir con ninguna de mis otras rupturas. Yo creo que ese hombre me dejó tan mal en esa ruptura de amistad, que ya me volví un poco insensible. Inmune, inmune a las terminadas. Yo ocupo esa vacuna. Yo creo que él no es consciente, él no es consciente de eso, pero él me vacunó contra el desamor, porque en verdad, ustedes no saben cómo a mí me dolió eso. O sea, es que yo me acuerdo y es como, pobrecita, yo lloré mucho, yo lloré mucho por ese man. Y ya no volví a llorar así por ningún otro exnovio, por ningún otro exnovio no volví a sentir eso. Y fue un amigo, o sea, ni un besito, ni un piquito, nada. Sí, 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 un amigo. Un amigo. Tú, Maquis, ¿alguien que te haya roto el corazón que no haya sido una pareja? También, o sea, amigo, pues familiar también, pero amigo hace poquito, o sea, hace, o sea, que habrá sido como seis meses. Que también, o sea, un día como, oye, salgamos a tomar a un sesillo, sí, deli, uh-huh. Y entonces salimos como, oye, me tengo que alejar porque estoy empezando a sentir cosas por ti. Y yo, oh. Y yo, ok, válido, sí, si es lo que te funciona a ti, pues. No, pero tómale, Maquis, tómale, tómale. Y llegué a mi casa y yo, ah, no, ¿por qué? Y yo le he mandado voice notes a Olga, como, esto duele mucho, o sea, como, en verdad, ninguna terminada con ningún novio me ha dado tan duro. Yo, amiga, bienvenida a mi mundo. Pero es que, insisto, eso les pasa por ser bonitas. O sea, por favor. Como dirían por ahí, ser linda es muy difícil. 100%, te comprendo, amiga, te comprendo. Salud por nosotras las bonitas. Salud por nosotras las bonitas que nos rompen el corazón. No es por insistir, pero vas linda. Ay, sí, Maquis ya lleva tres vasos terminados. Yo quisiera armar otro refil. Armar otro refil, pero ya estamos llegando casi al fin. Yo sé. Yo, antes de llegar al fin de este programa, a nosotros siempre nos gusta como que al final, pues, dejar un rayo de esperanza en la gente, ¿no? Porque, miren, sí, ya hablamos de la tusa y de todo esto, pero ¿cómo se dan cuenta ustedes de que ya superaron un corazón del ruto, que ya superaron la tusa? Yo sé. Cuando uno piensa en esa persona o de pronto le sale en Instagram o algo y uno no siente nada. O sea, como que lo ve y pasa como otra persona normal, como, wow, ya, o sea, ya, está del otro lado, ya es como una persona normal en mi vida. Ay, a mí no me pasa eso, a mí me da a veces cringe cuando veo cosas de mis exnovios en Instagram, es como, no, no, ¿por qué? Siento mucho, pero no, amor. Ay, te conflictúa encontrártelo, pero dices, ay, sí, no, yo digo, ay, ya estuve con él. Y sí, ya estuve con él. Y se espanta. O sea, pero, por ejemplo, tienes un breakup o cualquier situación que digas, me rompió el corazón, o sea, ¿en qué momento te das cuenta tú como de, ya estoy bien, ya sané, ya...? Uy, cuando, cuando realmente, o sea, yo, a ver cómo formulo esto. Así, así yo sepa que esa persona no me merece, uno igualmente al fondo en la cabeza tiene como la esperanza de, no, pero podemos volver y arreglar las cosas, no, pero quiero que vuelva, quiero que vuelva. Cuando ya no quiero que vuelva, ya, es ahí. Como que yo digo, ya no me importa si esta persona me habla, no me habla, quiere estar conmigo, no quiere estar conmigo, ya. Porque muchas veces yo soy muy fuerte en lo que les digo, como no voy a hablar, no importa, yo sé que eso es lo mejor porque soy muy racional. Pero igual existe en el fondo del corazón la esperanza de, ojalá me busque, cuando ya es como, me da igual lo que haga, ay. Sí, a mí me pasó con mi exnovio también, que yo, o sea, recién terminada era como, yo siento que mi ciclo con él no ha terminado. Esto va a haber una segunda etapa, esto es segunda temporada, asegura, no, y ya cuando uno dice como, ay, ya, no, qué estupidez, o sea, que estoy esperando, ya, chau. Es ahí donde las amigas van y le dicen, no, amiga, como diría Karol G, marica ya, como ya. Ay, yo quisiese que Karol G me dijera marica ya. Yo también, ocupo. ¿Podemos? Llámale. Y yo siento que ustedes la tienen en WhatsApp, márcale. Siente que me diga marica ya. Probablemente así entienda yo. Siento que Olga y Magici andan a estar diciendo, estos dos güeyes necesitan terapia, es durísimo. Pero mira, si fuéramos a terapia, si fuéramos a terapia no habría fuertecito. Mira, yo estoy estudiando psicología, dame unos años, te puedo ayudar en lo que sea. Yo ya te estoy mandando el video así como, agéndame una cita. Nomás que salga el título y mándame una cita. Mira, yo agendo desde ahorita. Sí, yo también, ¿eh? Perfecto, listo. Ahorita me anotas un día después de tu graduación, yo, mira, yo en Colombia. Para invertir en mi salud mental. Oigan, pues he estado súper divertido este fuertecito. Lo he disfrutado, como no tienen ni idea, pero ya se nos está acabando el tiempo del programa. Y, bueno, obviamente antes de irnos, me gustaría que nos platicaran un poquito más acerca de No se me ve tan mal. Creo que vimos en el clavo de qué se trata la canción en este programa, ¿no? Sí. O sea, justamente Olga mencionó este como glow up, que no necesariamente es físico, ¿no? Y justamente de eso habla la canción y me parece muy bonito. Entonces me gustaría que de sus propias palabras nos contaran más acerca de la canción. Sí, como para ustedes, ¿qué es? No se me ve tan mal. O sea, ¿cómo les pega o en qué sentido? Porque a lo mejor no es como Platica Poncho en un sentido amoroso, sino es como en otro aspecto. Entonces está como cool saber su percepción ante la canción. La verdad para nosotros sí fue en sentido amoroso. Y pues esta canción está dedicada a un par de hombres de los que hablamos. Arrobas, ¿eh? Yo en esto usernames. Aquí van a encontrar los usernames de los rufianes. De los cucarachos. De los cacas. Pero bueno, digamos que la historia es que Natalia, Maquis y yo estábamos en noviadas con tres mejores amigos. Entonces éramos, Natalia es de 21 también. Tres mejores amigas con tres mejores amigos. Y pues todo fue muy bonito mientras duró, pero después fue caos, tras caos, tras caos. Y puedes seguir. Y bueno, o sea, Natalia llevaba 10 años con el novio. Y así, de la nada, Chaolin Pingüín. Y entonces... Espera, Chaolin Pingüín es mi nueva frase favorita en el mundo. Chaolin Pingüín. Espérate que aquí yo ya estoy hilando el chisme. Hace rato mencionaste de un rufián que es como de, hablen las cosas, no sé qué. Es este güey. No, no. No, pero también. Pero fue lo mismo. O sea, sí, fue exactamente lo mismo. Y a los, ¿cuántos meses? Ah, como a los cuatro meses. Cuatro meses le terminaron a Olga. Al mes terminé yo con mi novio. Y estábamos en una sesión de composición y Natalia dijo, como oigan, en verdad siento que estoy mucho más linda desde que terminé con esta persona. O sea, como que siento que me he mejorado. Ay, perdón. Y fue como, sí, o sea, eso pasa. A veces cuando uno termina una relación como que se empieza a querer un poquito más. Como a, o sea, obviamente uno pasa por el momento de no me quiero bañar, no me quiero arreglar, no quiero nada. Al momento como, no, me voy a parar, me voy a poner linda, me voy a vestir linda. Y pues hicimos esta canción de No se me ve tan mal. Y está preciosa. O sea, y creo que está muy bonito lo que platicaron al principio como de, nace de esto, pero la podemos usar. O sea, para empoderarnos en cualquier situación, ¿no? Entonces, gente, si no la han escuchado, yo no sé qué están esperando. Yo llevo una semana traumado con la canción. O sea, traumado, traumado. O sea, Eric pasa de oír la familia Madrigal a no se metan. ¡No más! O sea, Eric no está harto de encanto, está harto de ti, Olga. Mis excusas a Eric públicas no es mi culpa. Las bonitas también sufren. Eso te pasa por ser talentosa, Karina. No, pero sí, vayan a escucharla. Creo que ya está en todas las plataformas digitales. Y la verdad, sí, justo lo que mencionabas de este trend en TikTok, me parece precioso. La verdad es que no me lo había encontrado, pero ahora lo voy a buscar. Porque creo que sí es... ¿Y lo van a hacer? Pues no está... ¿Qué enfermedad voy a decir? ¿Mental? Pero de cualquier cosa. Es que no saben, pero Mariana se lastima el pie cada dos días. Entonces, de tus múltiples rupturas del pie... O de corazón. ¿Cuál fue la ruptura que más te dolió? La del tendón. La del talón de Aquiles, dices tú. Pero si, vamos el tren. Ahorita terminándolo. Vamos a hacer... Las vamos a hacer con las Ventino. Ah, sí. Para que... Sí, sí, sí. Este... Pero, pues, ya se nos acabó el tiempo. Fue un gustazo. De verdad, fue un gustazo. Son mis dos mejores amigas. Eso. ¿Dónde está tu vaso, Mariana? Es que ya te lo acabaste. ¿Qué? Tú sí estás bien comprometida con el show. Ya te vi. No, de verdad, estamos muy felices de que nos pudieran haber acompañado el día de hoy. Creo que fue un gran tema para platicar con ustedes. Olga, escribí un libro, por favor. Cuando quieran, cuando quieran. Marcos, nunca lo escribas, por favor. No es tus consejos. Oye, pero yo sé que cocinas muy rico. Ah, sí. De eso sí puedo hacer un libro. Exactamente. Libros sí se pueden escribir. De recetas. De recetas. Y, Olga, tienes una tienda en Instagram, ¿cierto? Sí, se llama Galia, de productos ecológicos. Lastimosamente, aún no estamos en México para los productos como de cuidado personal y hogar. Pero tenemos un libro, de hecho, hablando de libros, que es un e-book sobre alimentación a base de plantas que tiene como 56 recetas de desayunos, almuerzos, comidas y toda una explicación como for dummies de por qué es mejor comer así o por qué es una alternativa chévere y cómo reemplazar la proteína y qué significa que te digan tofu. De verdad, es para que todo el mundo lo entienda. Me encanta el for dummies. Sí, ocupo. Me sentí bien identificado. Siento que me vio a los ojos, que vio mi alma. No, me volteó a ver a mí. Sí, sí, sí. Dijo, ¿dummies? Por dummies. Y yo, sí soy. La verdad es que sí soy. Oye, pero di dónde sí está porque sí tenemos gente que nos escucha de Colombia, por cierto. Hola. Perfecto. Mira, estamos en Instagram y en todas las redes sociales como arroba galia-col y la página web es galiacol.com. ¿Y Makis, tú? ¿Qué quieren que promocione? O sea, no, no, no. ¿Dónde te encontramos a ti? Ah, bueno, en mis redes sociales como arroba makisdeang. O sea, en verdad pueden seguir las redes de Eventino Oficial. Somos cuatro. Hoy solo pudimos venir dos. Pero pues ahí estamos todas y pueden seguir todos los proyectos que vienen. Ay, ¿y tu página de cocinar? Ay, mi página de cocina, tengo una página que se llama Makis and Cream, que hace 300 años no subo nada, pero es chévere. Pero hay información, pero hay información. Pero pueden ver los posts de antes para inspirarse en nuevas cosas. ¿A ti en dónde te encuentran? Ay, mira, en todas las redes sociales como arroba marcenizo con z a las dos. A mí como morang-bajual en todas las redes sociales. Y recuerden que nos pueden seguir como arroba meritounfuertecito, igual en todas las redes sociales. Denos follows. Ay, perdón, perdón. No es tu show. Denos follows. Es nuestro show. Nuestro. Nuestro de los cuatro. Salud de las bonitas. No olviden compartir este video, darle like, suscribirse, hacer todo lo que quieran enseñar sobre su abuelita, su perro. A mis papás no, pero a todos quienes ustedes quieran, ¿sí? Y pues nada, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Fue un gustazo tenerlas aquí. De verdad, me divertí un montón. Espero tenerlas pronto de regreso para platicar de más cosas, ¿no? De echar más chisme. Ya ve que trae varios chisme buenos. Y trae varios chismes. Ya está firmado. Señor productor, trae el contrato. Trae el contrato de que la próxima vez vienen las cuatro. Declarado, así, firmado por todos. Pues nos vemos el siguiente jueves. Denle like, compártanlo. Los amamos con todo el corazón. Los amamos. Besos. Muchas gracias, Maquis, Olga. Saludos a las chicas de Ventino que siguen en Colombia. Esperamos tenerlas aquí pronto. Aquí las vemos, ¿eh? Muchas gracias. ¡Salud! Pues nos servimos otro, ¿o qué? Sí, el after, dices tú. ¡Gracias!